Vamos a hacer muy despacio el principio del jaleo de la macarena en el que llevamos abanico. 1 y... 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Coloco Pá debat 2, 3 Y en el soutenir subo el abanico Pá, to, pá 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Coloco 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora el rodazán, ¿qué hemos hecho la barra? Da, zan Y rodazán Delante y Cara Espalda Cara por delante y Rodazán Por delante y Da, zan Delante y 1, 2, 3 Y atrás Gran batemán Gran batemán Por detrás Gran batemán Delante y Vuelta normal Gran batemán Por detrás Gran batemán Delante y Voy atrás 3, 1, 2, 3 Por delante Por detrás Piqué Piqué Y atrás Y 1, 2, 3 Por delante Por detrás Piqué Piqué Y atrás Dos debulés 1, con gran batemán 3, gran batemán 1, 2 Gran batemán Paso de vals 1, 2, 3 Un Apoyo Bebelope Y 1, 2 1, 2, 3 Apoyo Asamblea Izquierda Asamblea Tras Izquierda Bebelope Paso Coloco Y paso Final Bien Lo hacemos con música Nuestro jaleo De la macarena Vuelta Cierro Y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3 Vuelta Y 1, 2 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Vuelta Rodazán Por delante Atrás Delante Y Y atrás 1 1, 2, 3 Por delante Por detrás Pique Pique Atrás 1, 2, 3 Por delante Por detrás Pique Pique Dos de bules 1, 2 Gran batema 1, 2 Gran batema 1, 2, 3 Apoyo Debelope 1, 2, 3 1, 2, 3 Asamble Paso coloco Bien Bien Muy bien 1, 3 De las 1, 2, 3 2, 3 1, 2 M 1, 2